Y nosotros, bueno, estamos de verdad que estamos ya listos y en condiciones de presentar a este señor de la música chilena. Sin duda, y que no es primera vez que está en esta comuna maipucina celebrando junto a nosotros, no solamente esta Semana de la Chilenidad, también ha estado junto a nosotros en el Festival Folclórico José Luis Hernández como jurado y siendo parte, por qué no, del show de todas las festividades que hemos estado realizando principalmente en estos últimos años. A ver, amigos míos, quiero ver cómo está el ambiente. A ver, yo quiero ya comenzar a sentir un aplauso fuerte. A ver, quiero ya comenzar a sentir ese aplauso. Vamos, eso, eso, da poquito. Para quien ha escrito parte de la historia musical chilena, Maipú, en esta nueva chilenidad recibe con este aplauso al gran y único Patricio Manz. Amén. 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 canté una canción con texto compartido entre Violeta Parra y Manz, y la música Manz. Ahora les voy a cantar otro tema que conocen bastante bien, se llama El cautivo de Tiltil. Aquí va. Por unas pupilas claras que entre muchos sables viera relucir, y esa risa que escondía no sé qué secreto si era para mí. Cuando Altivo se marchó entre gritos de alguacil, me nubló un presentimiento al verlo partir. Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo llevan camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad lo llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que ausente va, que lo llevan los soldados, que ha amarrado la montura, la tropa lo aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos, y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conducen camino a Tiltil. Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su piel. y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre Manuel. Yo no sé si volveré a verlo libre y gentil, solo sé que sonreía camino a Tiltil. La Preguntona. La Preguntona. La Preguntona. La Preguntona. ¿Dónde estará Higinio Muna? Paquiano de trueno y rayo Que mataba al caballo Bajo su buena fortuna Hasta que lo arqueó la luna ¿Dónde estará Rosa Huecho? La del calzón amarillo Que se fajaba dos pechos Hasta que se hizo un ovillo Contra el fulgor de un cuchillo ¿Cuál habrá sido el anclaje Del que torcía los ríos Del que oficiaba los trajes De la que urgió los corajes De los que aislaron con frío La mortaja de su viaje ¿Qué fue de Ascanio Zarzaya? Que amarró una nube al sueño Soldó el sueño Soldó el sueño a su metralla Y la metralla le empeñó Hasta pasarse de agallas Habrán matado a Valdina Cardo de pulso profano Que con hilos de neblina Y una aguja en cada mano Cocio su rabia al paisano Pero que en la luz entona Pero que en la sombra puebla No preguntes, preguntona Que hubo sangre derramada Tras de tanta historia alzada Oh, oh, oh Tras de tanta tierra y niebla Tres de tanta tierra y niebla Tres de tanta tierra y niebla Tres de tanta tierra y niebla Aquí cantamos todos Medianoche Ven a beber Conmigo en doce copas Doce campanas Esta medianoche Escucharás al bronce congelado Tañendo a nuestro adiós Con doce voces Ven a besar Conmigo en doce copas La nieve amarga Que fundó el invierno Sobre la altura de mis sienes Y este Desamparado corazón Que tengo Ven a morder Conmigo en doce gritos Los labios de un dolor Ya redoblado Será la última boca Que tú beses Cuando vayas camino del ocaso No bien bebas Conmigo el sorbo amargo El labo gris De los metales ciegos Vendrá esta medianoche Repicando La eternidad De nuestros dos destierros Saluran notan 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 butang Se ven a caminar Se ven a caminar S ا sensual De nuestros dos destierros De los dos destierros Entonces tanta lemonade Se ven a caminar De los dos destierros Música Música Vendrá hasta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos desperros Todos Ven a besar conmigo en doce copos La nieve amarga que fundó el invierno Sobre la altura de mis cieles y este Ahora Desamparado corazón Que tengo Vendrá hasta medianoche repicando Vamos a cantarles ahora una cirilla, que es una danza típica de Chiloé. Esta es una canción mía basada en las danzas típicas de Chiloé. Se llama Cirilla de la Candelaria y dice aproximadamente lo que sigue. Las manos. Vamos a cantarles ahora una canción mía basada en las danzas típicas de Chiloé. Vamos a cantarles ahora una canción mía basada en las danzas típicas de Chiloé. Vamos a cantarles ahora una canción mía basada en las danzas típicas de Chiloé. Vamos a cantarles ahora una canción mía basada en las danzas típicas de Chiloé. Vamos a cantarles ahora una canción mía basada en las danzas típicas de Chiloé. En el canal de Chacao nos pescó la ventolera. En el canal de Chacao nos pescó la ventolera. El cura se cayó al agua, el mar se llevó a mi suegra. El cura se cayó al agua y el mar se llevó a mi suegra. En la procesión una vieja chilla. Y mi negra baila cuando canto la cirilla. Y mi negra baila cuando canto la cirilla. ¡Ya! Cuando me acuerdo de mi vida is. Vamos. Cuando me acuerdo de mi vida is. Cuando me acuerdo de mi país Me sangra un volcán Cuando me acuerdo de mi país Me escarcho y estoy Cuando me acuerdo de mi país Me muero de pan Me nublo y me voy Me aclaro y me voy Me siembro y se van Me duele y no soy Cuando me acuerdo de mi país No sirven contra su propio país Es una vergüenza eso Cuando me acuerdo de mi país Naufrago total Cuando me acuerdo de mi país Me nieva en la sien Cuando me acuerdo de mi país Me escribo de sal Me atraso de bien Me angustio de tren Me agrieto de mal Me enfermo de andén Cuando me acuerdo de mi país Cuando me acuerdo de mi país Me enojo de ayer Cuando me acuerdo de mi país Me llueva en abril Cuando me acuerdo de mi país Me calzo el deber Me ofusco gentil Me enciendo candil Me encrespo de ser Despierto fusil Despierto fusil Cuando me acuerdo de mi país Cuando me acuerdo de mi país ¡Vuelvo! 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 Con cenizas, con desgarros Con esta altiva impaciencia Con esta conciencia Con enfado, con sospecha Con activa certidumbre Pongo el pie en mi país Pongo el pie en mi país Y en lugar de sollozar De moler mis penas al viento Abro el ojo y subo mirar Y contengo el descontento Vuelvo al gozo Vuelvo tierno Vuelvo con mi esperadura Vuelvo con mis armaduras Con mi espada, mi despero Mi tajante desconsuelo Mi presagio, mi dulzura Vuelvo con mi amor espeso Vuelvo en alma y vuelvo en hueso A encontrar la patria pura Al pie del último beso Vuelvo sin humillarme Sin pedir perdón ni olvido Nunca el hombre está vencido Su derrota es siempre breve Un estímulo que mueve La vocación de su guerra Fuerza la raza que destierra Y la raza que recibe Le dirán al fin del vive Dolores de toda tierra Vuelvo hermoso, vuelvo tierno Vuelvo con mi esperadura Vuelvo con mis armaduras Con mi espada, mi despero Mi tajante desconsuelo Mi presagio, mi dulzura Vuelvo con mi amor espeso Vuelvo en alma y vuelvo en hueso A encontrar la patria pura Al pie del último beso Vuelvo con mi espada, mi amor espeso Ganó en almuerzo El festival llamado La canción de todos los tiempos Se las canto ahora ¿Ya la conocen? Vamos ¿Qué sabes de cordilleras? Si tú naciste tan lejos Hay que conocer la piedra Que corona el ventisquero Hay que recorrer callando Los atajos del silencio Y cortar por las orillas De los lagos cumbreleños Mi padre anduvo en su vida Por entre piedras y cerros La viuda blanca en su grupa La maldición del arriero Llevo a mi viejo esa noche Para real ganar bajero Junto al paso de Atacalco A la entrada del invierno Le preguntaron a golpe Si él respondió con silencios Los guardias cordilleranos Clavaron su cruz al viento Los ángeles de Santa Fe Fueron pueblos del infierno Hasta mi casa llegaba La ley buscando al cuatrero Mi madre escondió la cara Cuando él no volvió del ser Y arriba en la cordillera La noche entraba en sus huesos El que fue tan hombre y solo Llevó su muerte en arreo Nosotros cruzamos hoy Con un rebaño del bueno Arriba en la cordillera No nos vio cruzar ni el viento Con qué orgullo me querría Si ahora llegarás a verlo Pero el viento no sabe Dónde se durmió mi viejo Con su pena de hombre pobre Y dos balas en el pecho Lástima grande que no haya un espacio para bailar Vamos a cantarles Zamba Lando Pero pueden cantar conmigo Sobre el manto de la noche Está la luna chispeando Sobre el manto de la noche Está la luna chispeando Así brilla fulgurando Para establecer un fuero Libertad para los negros Cadenas para el negrero Zamba Lando Zamba Zamba Lando ¿Qué tienes tú? Zamba Que no tenga yo Zamba Lando Zamba Mi padre siendo tan pobre Dejó una herencia fastuosa Mi padre siendo tan pobre Dejó una herencia fastuosa Para dejar de hacer cosas Dijo con ánimo entero Ponga atención mi compadre Que viene el nuevo negrero Zamba Lando Zamba Lando ¿Qué tienes tú? Zamba Que no tenga yo Zamba Zamba Oh, Zamba Zamba Lando ¿Qué tienes tú? Zamba Que no tenga yo La gente dice que pena que tenga la piel oscura La gente dice que pena que tenga la piel oscura Como si fuera basura que se arroja al pavimento No saben del descontento que entre mi raza madura Zambalando, zambal, zambalando ¿Qué tienes tú, zambal, que lo tenga yo? Zambalando, zambal, zambalando ¿Qué tienes tú, zambal, que lo tenga yo? Hoy día alzamos la voz como una sola memoria Hoy día alzamos la voz como una sola memoria Desde Ayacucho hasta Angola, de Brasil a Mozambique Ya no hay nadie que replique, somos una misma historia Zambalando, zambal, zambalando ¿Qué tienes tú, zambal, que lo tenga yo? Zambalando, zambal, zambalando ¿Qué tienes tú, zambal, que lo tenga yo? Fuera, zambalando Zambalando, zambalando ¿Qué tienes tú, zambal, que lo tenga yo? Un hombre que ha sido parte de la historia musical chilena Un privilegio tenerlo en Maipú, el gran Patricio Manz Y a sus músicos, fuerte el aplauso Que no es primera vez que nos acompaña Ha estado aquí en esta casa y recibe esta ovación Pero antes Antes, maestro, por favor Permítame saludar Y al igual que todos los artistas Este es el reconocimiento de la nueva chilenidad Pero algo más importante Acá nosotros queremos destacar Su tremenda trayectoria Su legado Que ha dejado en Chile Y en el resto del mundo El mejor premio, usted sabe cuál es No un aplauso Esta ovación, mire Único nuestro El gran Patricio Manz Llegó volando Llegó volando El puervo sol Llegó volando El puervo sol Sobre mi suelo Sobre mi suelo Para sembrar las ruinas y el desconsuelo Durante largos siglos Los chanaconas Le entregaron las llaves de la corona Durante largos siglos Durante largos siglos Fue en sangre Porque hay desventurados Porque hay desventurados que por migajas Besan la bota sucia que nos ultraga Hay algunos que se hinchan con gran esmero Sirviendo la codicia del extranjero Y otros que se solazan con diez dólares Entregando su pueblo a los militares Un paredón exijo con calicando Para que el pueblo juzgue de tanto en tanto Mientras llega la aurora tarde o temprano Justiciando los gritos americanos Llegó otra vez volando el paro insaciable Trayéndonos su pueblo interminable Pero no está dejado el día inclemente En que Chile se yerga contra los sables Anuncia la aurora del continente En que Chile se stair surra ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.